El elisir de zanahoria silvestre aporta claridad y sensibilidad. La zanahoria silvestre es rica en caroteno, una sustancia presente en todas partes en el mundo vegetal, a nivel de la hoja, y que tiene un papel esencial en la absorción por parte de la planta de las energías luminosas que hace bajar hasta las raíces. En el ser humano, el caroteno se convierte en vitamina A y se encuentra en gran cantidad en los ojos. Así pues, el elisir floral de zanahoria silvestre actúa en la esfera sensorial, sobre todo en el ojo y en el sentido de la vista. El órgano de la vista, el ojo, sirve para percibir la superficie de las cosas que nos rodean y nos permite percibir simultáneamente varios objetos, pero no nos permite sumergirnos en el fondo de las cosas. Para que se establezca un vínculo entre los distintos objetos, ha de intervenir el pensamiento. Si éste está parasitado, por una inestabilidad emocional o por proyecciones personales o por falta de anclaje en la realidad, la percepción visual puede verse alterada, incluso en el plano físico. El elisir floral de zanahoria silvestre favorece la expansión de la sensibilidad interior y se aconseja a las personas que se niegan a ver más allá de las apariencias del mundo tangible y que no aceptan de manera consciente o inconsciente ampliar su campo de visión. El elisir floral de zanahoria silvestre se recomienda a las personas demasiado mentales o emocionales que carecen de distancia para tener una percepción clara de su vida. Este elisir floral apacigua la mente cuando está demasiado dominante, sobre todo en los temperamentos intelectuales. El elisir floral de zanahoria silvestre es fuente de claridad interior para los individuos que buscan, para los agnósticos, para las personas que como consecuencia del despertar de sus facultades intuitivas pierden el contacto con la realidad. Es beneficioso para todos aquellos que desean afinar su sentido de la vista, tanto de la visión exterior como de la visión interior, la que aporta la visión clara del alma. El elisir floral de zanahoria silvestre también ayuda a mantener el equilibrio y a permanecer anclado en la realidad, sobre todo cuando hay una manifestación de facultades extrasensoriales y el despertar de la clarividencia, si se acompaña de una fragilidad emocional, puede ir disimulado por problemas de la vista. Este elisir floral facilita la apertura y la extensión de las facultades psíquicas ligadas a la visión interior. ¡Gracias! ¡Gracias!